Vamos a tener una serie de comerciantes que van a llegar allá y vamos a dar inicio a lo que va a ser el nuevo mercado mayorista de Lima, el mercado mayorista de Lima, la zona del mercadeo mayorista de la ciudad de Lima va a ser en Santa Anita de aquí para adelante. De manera que me imagino que el interés de la gente, las condiciones en las que está, el hecho de no poder elegir hoy día de dónde voy a conseguir mis alimentos, puede ser un factor muy importante para que... Los comerciantes aseguran que Elsa no ha tenido buen trabajo, cuando durante muchos años ha tenido dinero y no se ha hecho una infraestructura, no se ha hecho limpieza, no se ha hecho nada. Esa es una opinión de los comerciantes, muy atendientes, muy respetables, no comparto ni una palabra de la gente. El hecho de que sea un proceso significa que no estamos dispuestos a generar situaciones traumáticas para nadie. Eso significa que las municipalidades efectivamente han resuelto problemas de venta ambulatoria en muchos sitios, durante mucho tiempo, es casi una constante en la ciudad de Lima, que ese no es un problema nuevo. Y si ellos por ahora se abastecen de lo que en las mañanas deja de comercializarse el mayorista y se comercializa el minorista, probablemente tendremos que, y ya está pensado, hacer el traslado de eso hacia la zona de estos minoristas. Todo el flujo de camiones de abastecimiento a la parada viene por la carretera central. De manera que si ellos pueden entrar rápidamente a otro sitio, más bien vamos a generar un impacto positivo, positivo, porque vamos a sacar 40% de ese tráfico que tiene que dar de otra manera por la vía de la carretera central hasta la parada.